Tres colapsados, casas derrumbadas por los vientos extremos. En la costa sureste de Estados Unidos, el huracán Helen destruyó todo en su camino. En Carolina del Norte, el estado más afectado, los daños son incalculables. Más de 300 vías están cortadas y 7.000 personas han pedido la ayuda de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. También sabemos que va a haber un número significativo de víctimas mortales. La devastación fue increíble. Incluso cuando te preparas para algo así, esto es algo que nunca había ocurrido antes en el oeste de Carolina del Norte. En Florida, a los vientos se sumaron olas devastadoras y las inundaciones provocadas por las intensas lluvias complican las operaciones de rescate. Algunas de esas casas fueron totalmente destruidas. Quiero decir, fue realmente, realmente catastrófico ver eso. Tenemos mucho que hacer en esa zona. Por supuesto, aquí hay mucho que se puede hacer. El huracán también afectó a cuatro estados más, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. En total, más de dos millones de habitantes siguen sin electricidad. La Casa Blanca ya anunció el despliegue de unas 50.000 personas para brindar asistencia a las poblaciones afectadas. A los sobrevivientes, quiero decirles que la administración estará allí hasta que terminemos el trabajo y eso nos va a tomar tiempo. Ya hemos vivido eventos similares en el pasado, pero nunca uno así. Este es el peor. Además de vidas, Eduakan Helen va a dejar una factura elevada al gobierno estadounidense, hasta unos 100.000 millones de dólares según estimaciones de aseguradoras.